Octubre era un mes lleno de estrenos y bueno, comenzamos con todas, ya estuvimos en el Agente 007, hoy con Beno. La premier era en Chía, así que fue toda una travesía para llegar hasta allá, hasta Trancones nos tuvimos que aguantar, pero llegamos al Cinepolis VIP, que queda en el Centro Comercial Fontanar, en el que nos recibieron con una fotografía y este fue el resultado. La segunda parte de Venom es mucho mejor que la primera y funciona mejor el humor entre Eddie Brock y Venom, así que la película tiene muchas cosas interesantes y la escena post crédito, si no la han spoileado. Es una película que literalmente la protagoniza Venom, ni siquiera Eddie Brock, porque literalmente se lleva, cada diálogo que dice es demasiado gracioso, es una película muy entretenida. Es un muy buen experimento para el universo fílmico de Sony, del Spider-Verse, que ya se está pues comentando con todo lo que tiene que ver con Sony, pero la verdad creo que le faltó cositas a mi forma de ver y como fan de Spider-Man, siento que no estuvo tan mal, pero pudo haber sido muchísimo mejor definitivamente. Y bueno, lo importante es que cada uno venga al cine, la mire y se lleve su propia opinión, ya que obviamente no somos dueños de la verdad y de pronto a ti te puede gustar, así que es una película para gozar porque te va a hacer reír y la vas a disfrutar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!